Amate a ti mismo, dilige te ipsum, parecería ser el karma de los tiempos. En la antigüedad teníamos nosque te ipsum, que es conocete a ti mismo. Estaba escrito en el templo de Delfos. Con la cristiandad tenemos amar a Dios por sobre todas las cosas, y amar al prójimo como a uno mismo. Este cambio de foco es una de las cosas más reveladoras, más nucleares de los tiempos que corren en cada momento de la historia. ¿A dónde se centra? ¿Cuál es la teología de los tiempos? ¿Cómo se ubica el ser humano en el cosmos? ¿Cómo entiende su vida, la existencia toda? Viendo el precepto que tiene la cristiandad en Mateo 22.37, cuando Cristo dice amar a Dios por sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente, y luego, similarmente, amar al prójimo como a ti mismo. Esto en latín se lee así, y no lo leo, lo estuve memorizando hoy. Digo no para darme alardes de nada, simplemente estoy caminando, no ando con una Biblia en la mano. Diligas dominum tuum ex totocorde tuo, et in anima tua, en in tota anima tua, et in tota mente tua. Secundum autem simili est huic. Esto es, lo segundo es similar a esto. Diligas proximum tuum sicum te ipsum, sicum te ipsum, como a ti mismo, como teníamos el nos que te ipsum, conoces a ti mismo. Aquí es amar, como a vos mismo. Me gusta mucho leerlo en latín, porque cuando dice ex totocorde tuo, es decir, saliendo, ¿no? La preposición es importante ahí, saliendo de tu corazón. Porque el corazón se expande y radia. Es amar, es hacia afuera. Y luego dice, in tota anima tua, dentro de toda tu alma. El alma no tiene esa misma vocación de irradiar, ¿no? Por eso vemos también las pinturas de Cristo y el corazón irradia. Y luego, in tota mente tua, cubre entonces todo, es decir, todo, que te abarque todo. El amor de Dios, el amor hacia Dios. Que abarque todo tu ser, no quede nada fuera. Es un llamado a la unidad con Dios, a la unidad con Dios, a la comunión con la divinidad. Ex amore. Es decir, del amor, ¿no? Saliendo del amor. Tenemos en Mateo 22, 37, tres niveles allí. Primero, el amor a Dios. Luego, luego el amor al prójimo. Y por último, el amor a uno mismo. Está mencionado allí. Ahora, uno puede confundirse, me parece a mí. Esta es la forma en que yo lo interpreto. En que uno no se está amando, que uno se deja último, que uno debe descuidarse, abandonarse, no amarse. Digamos, una lectura rapidísima, un poco torpe, da esa interpretación. Que, sin embargo, creo que mucha gente la tiene, ¿no? O por lo menos yo la tenía superficialmente así hace mucho tiempo. Bien, si lo vemos, el amor a uno mismo va implícito en todo esto. Entonces, se está diciendo que hay que dar al otro el amor, que uno se tiene, lo da por sentado. Pero, ¿de dónde viene el amor a uno mismo? Porque no está mencionado anteriormente. Es quizás que Jesús creía que uno ya se amaba a sí mismo ya de antemano. Y que los hombres de ese tiempo, los seres humanos de ese tiempo, vivían en una plenitud del amor. Que podían transmitir a los otros, que ya lo tenían, lo llevaban incorporado. Y además, es que Jesús está proponiendo que se le dé al otro un amor menor que el de Dios. Porque, como a uno mismo, bueno, entonces, si está el amor de Dios y el amor de uno, bueno, dale al otro el de uno. Ahí, medio de segunda clase o algo así. Eso sería una herejía de pensar. No anda con medias tintas, Cristo. Nos pide el amor total. Entonces, la conclusión más razonable, me parece a mí, es que, ¿dónde es que va implícito el amor a uno mismo? En el amor a Dios. Es que, en ese amor a Dios, en ese... Amando, dice ir amando a Dios. En ese proceso, uno aprende a amarse a sí mismo. Es inevitable. Y podemos pensar en personas que nos han amado, o que nos aman, y que hemos amado. En relaciones amorosas, que podría ser con una pareja, o podría ser con un familiar. Podría ser una madre, un padre. Pensémoslo por ahí, para tomar uno, ¿no? El amor de una buena madre, amorosa, nos transforma. Nos hace apreciarnos a nosotros mismos, nos hace valernos por nosotros mismos. Y así podríamos tomar otro ejemplo de, no sé, con una pareja. También, eso nos hace vernos de una forma mejor. Nos hace aprender cosas. Entonces, en ese amor, en esa interacción, uno se ama a sí mismo, y está listo luego, con ese amor que ya se tiene, y que entonces es dado por Dios. Uno lo aprende de esa interacción de amar a Dios, tan intensamente. Entonces, tiene un amor de calidad, digamos, para dar al otro. Y por eso, me parece que Jesús puede decir, muy tranquilamente, como a vos mismo. Porque si ya hiciste lo primero, el amor que des, va a ser muy fuerte, va a ser el mejor que puedas tener. Entonces, ya te venís amando. Es decir, ¿dónde va implícito en el medio? Amás a Dios con todo tu ser, con todo lo que tenés. Estableces ese vínculo. De ahí surge un amor. Un amor que va a incluir el amor a vos mismo, indefectiblemente. Bueno, y después pasa al otro. Bueno, ahora, amalo como a vos mismo. O sea, no bajés la vara. Ese mismo amor que aprendiste, dalo al otro. Ahí está también. Yo veo implícito ahora el ex totocor de tu, de todo tu corazón. Te está diciendo, digamos, lo mismo. Por eso también dice, similar a lo anterior, lo pone, digamos, en el mismo lugar. Porque ese amor es para ser compartido, es para ser dado. Si no, no es amor. Si no, no florece. Entonces, similarmente ahora, amá al otro como a vos mismo. Bien, démosle una vuelta más a esto. Vayamos por el camino de pensar que uno puede amarse a sí mismo sin amar a Dios. Sin seguir este precepto, vamos a seguir el camino agnóstico o ateo. El camino más popular en estos días del New Age y las afirmaciones y... Bueno, ya sabemos, me parece, de qué se trata. Es una nueva religión, una religión pop que hay. No declarada porque aborrece de el mote religión, pero lo es. Se esconde en la duda, en tantas formas que es muy difícil de enumerar. Y no me quiero meter en eso. Empecé a hablarlo y miré así, me vi al borde. Uy, este es un tema... Bueno, ahí está. Tenemos entonces el nuevo credo, el New Age. Uno mismo, uno es el centro. ¿No? Amáte a ti mismo, pero sin Dios. O sea, cómo, dándote gustos, afirmaciones positivas. En fin, tratándote bien. Y no digo que no es necesario tener cierto cuidado de uno mismo, porque si uno no tiene por lo menos esa semilla de unidad de uno mismo y está desbaratado, está golpeado por la vida y no puede ni siquiera tratarse más o menos bien, hay que hacer un trabajo allí primero, ¿no? Claro. Pero, volviendo. Habiendo hecho esta excepción, seguimos. Todo esto acá por Madrid, voy a cruzar. Bien, ahí estás vos. Amate a ti mismo, sin Dios. Con el religion pop. Pop religion. Bueno. Tenés allí una tarea. Que implica de movida un doblez de la personalidad. Porque ¿quién es que se ama a quién? Vos ya tenés que amar a otro. O sea, ¿quién es que está amando? Y está amando a otro. ¿Y quién es ese otro? Es vos, pero el otro también sos vos. Es un poco extraño. Pero, sigamos, sigamos. Ese otro, el que es amado dentro de uno, uno ya es dos. Lo cual ya es un problema teológico. Porque ese movimiento no tiende a la unidad, sino a la fragmentación del ser. Bien. Continuemos. El amado que somos nosotros, la parte amada nuestra, esa persona, no sé cómo llamarlo, ahora que se ha roto en dos por lo menos, es el ser cotidiano que está aquí todos los días con sus cosas. Lleno de errores, debilidades, inseguridades, contradicciones, miedos. Entonces, ya sabemos nosotros la caterva de monstruos que llevamos dentro. Es decir, aunque tratemos de hacer las cosas bien, vemos que no somos ángeles. Y hay que luchar bastante contra todos los males y las tentaciones y los apetitos diferentes. Y los sofismas que nos hacemos. Bien. Somos un paquete. Y cualquier persona, me parece más o menos sincera y de buena voluntad, te va a decir, sí, yo, ojo, que tengo un montón de cosas. Bueno, eso, la iglesia, la cristiandad lo llama pecado. Es la naturaleza pecadora. Pero bien, dejemos de lado eso porque estamos yendo por otra vía. Entonces, tenés ahí, amigo, una tareita que hacer. ¿Cómo amar a ese ser? ¿Cómo vas a amar a ese si te defrauda cada tres pasos? ¿No te va dando ya que vas a necesitar el amor de una divinidad que pueda abarcar todo eso y amarte de una forma completa, pero justa también y sabia? Porque eso es lo que necesitamos, ¿no? Es un buen amor. No un amor de morondanga. Necesitamos, entonces, amar, pero de una manera muy completa, a ese ser. Bien. Porque si no, cualquiera, ahí es lo que termina pasando. Sí, me amo a mí mismo. No creo en Dios, ni nada de eso. No sigo ninguna religión. Yo soy súper cool y voy tomando un poquito de acá, un poquito de allá, lo que me parece. Todo está bien, todas las religiones están bien, tienen su sabiduría, bien. Vos sos, entonces, ahora tu propio profeta, tu examinador y examinado. Sos lo último que hay. Sin querer, tal vez te pusiste en ese pedestal que ya no tiene a Dios. Bien, bien. Sos la última vara de todo y creaste tu propia religión con un poquito aquí y un poquito de allá. Suponete, ¿no? Que sos esa persona. No digo, yo no sé quién está escuchando esto, pero hay personas así y a eso me refiero. Bien. O cualquier otra persona así, hasta que vaya por otro camino, que no sea el de creer en Dios y amar a Dios primero. Bueno, entonces, vas por ahí, tenés una gran tarea que hacer. ¿De dónde vas a sacar los recursos? ¿Quién te va a enseñar a amar de esa manera? ¿Lo llevas dónde? ¿A quién vas a telefonear para eso? Es un problema este. Es un problema. Porque después, aquel movimiento inicial de fragmentación en dos continúa. Porque seguís buscando en otro lado. Y seguís partiendo lo que sos, lo que ves, todo es cada vez más fragmentario. No tenés dónde apoyarte. Y ese amor, ese amor que buscás, te vas a dar cuenta que es tan grande, tan inmenso y necesitas tanto socorro que sólo Dios te lo puede dar. Sólo Dios, sólo una divinidad va a poder enseñarte eso. A no ser que vos mismo creas que sos la divinidad, lo cual es otro problema mayor. Entonces, recapitulando. El amar a Dios por sobre todas las cosas es el método más correcto. No, más correcto. Es el método correcto. Amarse a sí mismo, sí, eso es lo que querés. Pero la cristiandad tiene mucho ojo en poner un acento en el ser. En vos mismo, es para vos mismo. ¿Hay alguna religión ahí que vaya hablando así? Aparte de esta ya que anda por el aire tan popular. Porque en cualquier espacio que digas hoy, sí, aprendí a quererme, estoy queriéndome más, todo parece ese buzzword, dirían en inglés. Como es esa palabra que es como un timbre y todos hacen, ah, sí, oh, no, qué bárbaro. Bueno. Bueno, pero vos le podés decir al que dice, sí, quiero aprender a quererme a mí mismo, no te podés oponer a algo así, sino que quieras a vos mismo, claro. Pero, pero, ¿y cómo lo vas a hacer? Esa es la pregunta, me parece, más válida que se pueda hacer. ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Cómo se logra eso? Bueno, si querés el método, tenés que olvidarte vos mismo por un rato. Porque necesitas ayuda y necesitas una divinidad que te esté enseñando algo que es fuera de lo humano. Y una vez que establecés eso, entonces, lo has logrado, pero lo has logrado para darlo. Porque, si no, eso marchita. Después de todo, seamos sinceros. Cuando uno piensa en el amor y si se le preguntara a uno, mirá, ¿qué preferís? ¿Amarte a vos mismo frente al espejo? O que haya un ser al quien vos amás también, que respetás también, que te ame, que te ame de esa manera. Puede ser una pareja, alguien que quieras, con quien quieras compartir la vida. ¿No querés que esa persona te ame? ¿O querés amarte vos frente al espejo? Pero hay un afán casi masturbatorio en eso. No, yo a mí mismo, ya está, soy yo solo. Pero tan solo querés estar tan aislado. ¿Eso va a ser amor? Y si decís, ah, me quiero amar a mí mismo porque de ahí parto. Yo no puedo estar en contra de eso. Pero si el foco está allí y es el fin de eso, porque si ya lo planteas como es mi fin, y no hay otra mención a nada externo, ¿qué nos deja pensar que llegado a ese punto, sea como sea, que lográs ese amor hacia vos mismo, vos vayas a querer compartirlo o vayas a querer solo reciclarlo frente al espejo?